Hola, hola, tengan todos ustedes muy buenas tardes, un saludo muy cordial, y nosotros arrancamos con su programa Realidad Urbana, y como siempre, llegamos un día muy esperado por muchos, fin de semana, viernes. Bueno, un día, la verdad que siempre cuando llega viernes, ponemos como que la sonrisa, decimos, al fin, fin de semana. Y atención, porque a ver, para ti que nos va siguiendo siempre en las redes sociales, YouTube, Instagram, Telegram, hoy vamos a tener un programa muy, muy especial, porque vamos a estar con grandes artistas, bueno, si hablamos, hoy vamos a estar lo que ya le veníamos mencionando el día de ayer, hoy va a estar Mariachi Internacional Nuevo México de de Tarija, va a estar en nuestro set, en nuestros integrantes, y así es, usted va a poder solicitar el tema musical, bueno, ellos tienen, interpretan de todo, cumbia, por ahí, entre las canciones mexicanas, las rancheras, canciones de recuerdo, pues, que no los escuchó, no los escuchó a a Mariachi Internacional Nuevo México, Tarija, así como un pequeño adelanto, incluso, este grupo Mariachi Internacional México de Tarija, interpretó una canción que era el mundo, si hablamos, en una fecha importante, como es el veintisiete de mayor, bueno, día, una fecha a la mamá, incluso hicieron un dúo con Erick Claros, y por cierto, Mariachi Internacional México de Tarija, estuvo también interpretando esta canción, y es muy escuchado, es muy sonado, como otros temas, están en varios eventos, así que hoy van a estar ellos, ya están, ya están en nuestro set, así que en instantes ya llegan los demás integrantes, así que imperdible el día de hoy, van a poder participar, van a poder solicitar el tema musical. Bueno, entre tanto, yo quiero saludar también para ti que te encuentras de casita, y bueno, por ahí dices, bueno, quiero ir a compartir algo delicioso y rico el fin de semana con toda la familia Parrilla, el Torito, ya nomás a la visita, para que puedas compartir con toda la familia los deliciosos almuerzos de lunes a lunes, y también Chanchito a la Cruz, el riquísimo asadito que hoy nos hizo llegar Parrilla, el Torito, a la visita en el barrio Cenac, y puedes hacer igual los pedidos a través de delivery, que en instantes ya sale en pantalla, para que tú te puedas contactar junto a Parrilla, el Torito. Entretanto, hoy también ya vamos a dando la bienvenida, porque va a estar con nosotros, tenemos un programa muy importante, porque se vienen también actividades en el fin de semana. Mega Center ya está con nosotros, en instantes nada más, estamos con María de los Ángeles Rojas de Cobrandick Tarija, con Silvia de Detalles, mi gama, Andrea de Innoplatz, así que en instantes ya están con nosotros, pero antes compartimos con nuestros anuncios, y volvemos ya con en nuestro sector de entrevistas, y hoy, Mariachi Internacional México de Tarija. Aguárdenos. Saludos, tío, 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 tío ¡Gracias! 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 Bueno, yo estoy con joyas accesorios Tarija. Que bueno, ahorita estamos con joyas y semijoyas y billutería. Tenemos para todos los gustos y para todos los bolsillos. Las que en esta ocasión he traído son enchapadas en oro de 18 kilates y laminadas en plata 950. Industria brasilera son con un acabado hermoso. Pero también en joyas accesorios Tarija, en la feria, vamos a estar con billutería, es decir, joyitas en fantasía y también con oro de 14 kilates. ¡Qué hermoso! Como ven también, seguramente muchos están ya viendo en pantallas y dicen, no, me voy el fin de semana a comprar el accesorio ideal porque a nosotros nos encanta lucir elegantes, bellas y es importante resaltar la belleza y más aún con estas bellas joyas que hoy nos traes, Andrea. ¿Accesibles los precios? Totalmente accesibles. Es un excelente acabado. Son joyas además hipoalergénicas. Así que da para grandes y chicos, incluso para bebés. Así que todos bienvenidos. También estoy representando Innovaplast, que es la empresa ecológica de bolsas que se dedica a la fabricación de bolsas plásticas basureras principalmente a partir de bolsas recicladas y además son oxobiodegradables, ¿no? Es decir, que tardan un tiempo entre 5 a 10 años máximo en degradarse, que también van a estar en la peli. Qué bueno, Andrea, las felicitaciones. Ya cuantos años como emprendedora y realizando, bueno, estos hermosos trabajos y también haciendo que la mujer resalte aún más la belleza. Bueno, con el tema de joyería me encantó desde siempre, pero en realidad yo he empezado porque soy súper alérgica casi a todo. Así que, o sea, en cuanto a accesorios. Y estas joyitas son hipoalergénicas y realmente son las únicas que yo puedo usar básicamente. Así que decidí compartirlo con todos. Y algo delicadito, aquí podemos ver esta cadenita, por ejemplo, en el precio, el costo, ¿a cuánto está, Andrea? 55 lirianos, es doble, son dos cadenitas. Dos cadenitas en sí, así para que ya lo saben, bueno, ahí de plata seguramente enchapaditos. Ya lo saben, bueno, hagan ya nomás, hagan la visita, por favor, Andrea, nuevamente la visita para que puedan estar este fin de semana y realizar su compra y pues también hacer la visita. Sí, por favor, los invitamos a todos a pasar por el Megacenter en la segunda planta, hoy, el sábado y el día domingo. Los vamos a esperar con mucho cariño y con los brazos abiertos. Y bueno, ya lo saben, entonces echa la invitación. Andrea, no vas a la primera y la última vez. Vamos a estar, bueno, también entre la invitación para que vaya el fin de semana, haga la visita en el Megacenter, esta bonita actividad de varios emprendedores en realidad que van a estar compartiendo y también con la población tarijana sus productos. Vamos a entrar al próximo programa. Sí, claro, justamente quería invitar a las personas, a toda la población de Tarija que pueda visitarnos. Vamos a tener tanto joyería fina, vamos a tener cosmética, vamos a tener accesorios, vamos a tener reposterías textiles, vamos a tener variedad de prendas de vestir tanto para niños como para adultos. Bueno, ok, la verdad, también, bueno, Silvia, también vas a estar ahí. Sí. Yo también tengo mi propio emprendimiento, ¿no? Pero en esta ocasión no pude hacerlo presente. Pero igual voy a estar presente y con manillas para tanto amistades, parejas, familia. Bueno, Silvia, Andrea, ¿qué les parece? Vamos a hacer un compromiso y haciendo la invitación el fin de semana para que pueda, ya la gente se pueda dar cita en el Megacenter. ¿Entre los horarios a partir de qué hora? ¿Sábado y domingo? Claro, desde hoy, sábado y domingo, los horarios son desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche, exacto. Bueno, ya lo saben, así que a compartir con grandes emprendedores que van a estar, bueno, este fin de semana. Es un saludo muy, pero muy grande. El compromiso, van a estar, bueno, hacemos una visita ya para esta próxima semana, una explicación de todo lo que realizan, Silvia, también tu persona y varios emprendedores para que nos vaya mostrando en detalle todos los productos, artesanías. Seguramente va a haber entre masitas y como también estas joyas, esos accesorios. La verdad, qué hermoso. ¿A quién no le encanta lucir? Bueno, resaltar, como ya mencioné, nuevamente las felicitaciones. Ya lo saben, la visita el fin de semana en Megacenter. ¿Va a ser la única feria o van a estar realizando otras actividades? En realidad, esta feria se realiza mes a mes en el Megacenter Tarija y es abierto también y tanto a todos los emprendedores y pequeños negocios que deseen participar en la feria, también a nuestros visitantes, que se les agradece mucho durante estos últimos tres meses que hemos estado. Esta ya es nuestra cuarta versión. Vamos a realizar otro festival similar en primavera para darle un plus, para traer una nueva temporada, también con nuevas cosas, nuevos productos, todo en bastante calidad, una calidad muy buena y cosas novedosas. Cosas novedosas y con grandes emprendedores, la verdad, las felicitaciones. Entonces, hecho compromiso, pues vamos a estar un programa especial, exclusivo para ustedes. Todo el programa vamos a estar también donde puede la gente acceder. Sí, los números, por favor, Andrea, ¿dónde te pueden contactar? ¿Dónde te pueden llamar? Sí, por favor. Bueno, ahorita nos encontramos en la tienda Olalá, que está ubicada en la calle Colón, entre Alejandro del Carpi y Virginia Alema, justo al frente de la casa de los Repetulloa, cerquita de la Plaza de la Sucre. Pero también pueden realizar sus pedidos por WhatsApp al 729-90-380. Va de nuevo, 729-90-380. Pueden encontrarnos en Facebook como Joyas de Accesorios Tarija y por Instagram como claret.joyas.accesorios. Ay, ya los había hecha la invitación, por favor, también con todos los datos, Silvia. Y vamos con las imágenes también, mientras Silvia va dando esta feria que se va a realizar en Emega Center. Por favor, Gustavín. Claro que sí. Sí. Bueno, pueden seguirnos en las páginas tanto en Instagram como en Facebook, como Cobranding Tarija. Tenemos variedad de emprendimientos en todas nuestras historias, en todas nuestras publicaciones. Van a poder ver todos los que están presentes. También realizamos eventos, ¿no? Por ejemplo, el día de mañana va a estar el Ballet Ratnat con una presentación en especial para el mes de Bolivia, ¿no? Tenemos toda la temática del mes patrio. Pueden pasar por el Megacenter hoy por la tarde, ver a varios de los emprendedores que ya van a estar con exposición. Qué bueno, la verdad, Silvia, y vamos viendo las imágenes, así que no se pueden perder. Hagan la visita y aprovechar. Y pues, entre tanto, ya todo lo que ofrecen estos, bueno, nuestros amigos emprendedores, entre todos los accesorios, va a haber para que puedan degustar, para que puedan también cosas para el hogar, para compartir con toda la familia. Ya, nuevamente vamos a hacer compromiso, ya está hecho, ya cerrado el trato, esta semana un programa especial para todos ustedes y para que la gente en detalle también puedan hacer ya sus compras, ya, quizás ya con reserva y con anticipación, ¿no? Un detalle, un regalo para un acontecimiento especial, ¿les parece? Claro que sí, muchas gracias. Gracias, Silvia. Para mí es un gran, bueno, ya son partes del programa Realidad Urbana, así que vamos a estar así conociendo a cada una de ellas. Entre tanto, ya mariachi, mariachi, los mariachis, bueno, ya están por acá con nuestra bailarina, se viene Mariachi Internacional Nuevo México, Tarija, en instantes. Pero a continuación queremos compartir esta nota, la primera parte, porque la segunda parte estaremos compartiendo ya este próximo lunes en el programa Realidad Urbana, donde estuvimos haciendo la visita al albergue de las personas de la tercera edad. ¿Quieres saber dónde estuvimos? Con nuestras cámaras, adelante. ¿Quieres saber dónde estuvimos? Con nuestras cámaras, adelante. Con nuestras cámaras de realidad urbana, estamos presentes en el hogar Santa Teresa Jornet, y por ello vamos a conversar y conocer junto a la hermanita Cira, que nos va a contar la historia, en realidad, de cómo viven ya estas personas que son muy queridas, y pues ya en su segundo hogar, aquí en Santa Teresa de Jornet. Muy buenas tardes, mi nombre es hermana Cira Espinal Montes, superiora del hogar Santa Teresa Jornet, y bueno, aquí con la presencia de Roxana, que nos ha sorprendido su visita, quien no lo esperaba, pero bueno, Roxana pues vino aquí a querer un poquito pues conversar, hablar, conocer un poquito la realidad también de los adultos mayores, de cómo realizamos nuestra actividad en el hogar, y bueno, pues con mucho gusto, Roxana, y nada, bienvenida, comentarle. Bueno, gracias a Dios creo que vamos superando ya este problema de la pandemia, pero todavía tenemos la presencia de esta siguiente, la cuarta ola que decimos todas, ¿verdad?, en la cual pues seguimos cuidando a nuestros adultos mayores, mantenemos la restricción en el hogar, como que ya habíamos un poquito, un poquito aflojado, ¿verdad?, en cuanto a las visitas de los ancianitos, incluso ingresando a una pequeña salita para que pueda compartir ahí la familia con el adulto, pero en vista de que despertó otra vez el contagio, pues nuevamente estamos restringidas, no están ingresando las visitas al hogar, como siempre pues la verdad que se presentan muchos voluntarios, voluntarias para poder apoyarnos también con los ancianos, pero nos limita esta situación, así que Dios quiera que ya pase este problema, para que empecemos nuevamente como era naturalmente antes, ¿verdad?, ingresaban al hogar, nos prestaban la ayuda, compartían con los ancianos, bueno, así. Y bueno, los horarios de la visita de los ancianitos, pues como muchos que se aproximan al hogar, lo tienen ahí indicado, que las mañanas son de 9 a 11, y por las tardes de 3 y media a 4 y media. Ahora las visitas, pues lamentablemente tiene que ser a través de la ventanita, que no es nada agradable, ¿verdad?, pero nada, tenemos que seguir cuidando a los adultos, manteniendo los cuidados que se requieran, ¿verdad? Aquí en el hogar tenemos 92 adultos mayores, ancianitas dependientes, como también ancianitos independientes. Y bueno, con las dependientes son las que nos surgen más necesidades, ¿verdad?, que requieren una atención completa. Y bueno, lo que siempre yo solicito a la generosidad de la gente, ¿verdad? Y más aún, a lo mejor en este mes de agosto, que estamos en el mes del adulto mayor, celebramos el día 26, como también día de nuestra fundadora, Santa Teresa Jornet, gracias a ella, que fundó estos hogares para acoger a ancianos desamparados. Pero también, gracias a la ayuda de la gente, a la generosidad, podemos llevar esta tarea, esta misión, que tenemos las hermanitas de los ancianos desamparados, hermanitas que realizamos nuestra misión por vocación, la asistencia a los ancianos, pero es en realidad la asistencia al mismo Cristo, que realmente te espera y te necesita. La verdad que desde que las hermanitas vinieron a Tarija en 1903, hasta el día de hoy, gracias a Dios, nos han apoyado. Nos han apoyado y nosotras contentas, contentas de recibir ese apoyo, esa acogida. Y bueno, pues el hogar también ya vamos a cumplir casi 29 años de fundación en Tarija. Es uno de los últimos hogares que se ha fundado en Bolivia. Tenemos cinco hogares, pero uno de los últimos es el de Tarija. Pues mire, lo más grande y lo más hermoso que pueda recibir una persona mayor, adulta, que tiene familia, es el cariño, el apoyo, la cercanía de parte de la familia directa. Y de verdad que hay varias familias que sí realmente se acuerdan de sus seres queridos. Están atentos, los acompañan, vienen, charlan, ríen. De verdad que da gusto ver eso porque eso es lo que llena y hace feliz al adulto o a la adulta por parte de la familia. Es verdad que nosotros le damos todo lo que podamos, todo lo que está en nuestras posibilidades, el cariño, el afecto por el cual estamos con ellos, ¿verdad? Pero no es suficiente. Eso no llena como es el cariño directamente de la familia. Entonces, sensibilizarnos en ese aspecto con los adultos mayores. Quererlos, no olvidar. Efectivamente, quererlos, ¿no? Y cuando uno no se olvida, pues es verdad que por trabajo, lo que sea, no lo pueden hacer frecuentemente, pero se nota la visita, ¿no? O sea, que no sea tan largo la ausencia, la ausencia, que no sea tan prolongados, que sea más frecuente realmente de los que tienen familia. Sí. Y se nota ese cambio, ¿no? Cuando viene la familia, el ancianito o la ancianita se nota, está satisfecha. O sea, aparte del cariño y afecto que recibe en el hogar, de parte de las hermanitas, de las personas que les apoyamos. Entonces, y con el cariño y afecto de parte de la familia, como resplandece, brillan sus ojitos de los adultos. Y así compartiendo con nuestro sector de anónimos la segunda parte. Este lunes estaremos conociendo la otra faceta, así como estuvimos haciendo recorrido de este hermoso albergue. Un saludo para todas las hermanitas. Así que vamos a seguir compartiendo con más de las historias, porque estuvimos conversando con una persona entre también, que es parte de este albergue, y nos decía, nos contaba ya su historia, el que hacen sus tiempos libros. Así que le dejamos este lunes la cita a partir de las dos de la tarde. Pero lo cierto, ya lo que le veníamos anunciando con nosotros, se encuentra ya Mariachi Internacional Nuevo México de Tarija. Bienvenidos, muy buenas tardes, por Dios. Me encanta ese traje, ¿no? ¿Dónde está el sombrero? No, pues no lo dejen ahí. A ver, por ahí pasen, pasen, por favor. Porque lo cierto, para mí es un grato, placer, Grover, de igual manera, aquí una bella amiga, y que canta hermoso, la vamos a estar escuchando. ¿Cuál es tu nombre? Mayra. Mayra. ¿Y por acá? A ver. Fernando, hola. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, gracias por estar. Bueno, todo así con esa producción, que siempre, bueno, están en cualquier evento, cumpleaños, matrimonio. Fernando. Siempre, siempre. Gracias. Siempre con el uniforme. ¿Ya? Siempre galán. Siempre galán. Porque la gente, la gente se merece todo eso. Claro que sí, aquí tenemos a la belleza, que está, bueno, con el atuendo. Ella es una de las mejores bailarinas, nos decías, Fernando. ¿Cuál es tu nombre? Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Dayana. Dayana, hermosa, bueno, es en sí la representación, bueno, de los videos característicos, ¿no? Como varias bailarines, bailarinas también, que ustedes también realizan ya, ¿cuántos años? En nuestra ciudad de Tarija, Fernando, por favor, ya con Mariachi Internacional Nuevo México, Tarija. El director. Aquí, Grover. El director. Por favor, la posa, por favor, adelante, cuéntenos, a ver, un poquito, para que la gente se vaya informando y se entere. Para quienes no sabían, ¿no? Claro, el Mariachi se ha fundado un 12 de diciembre del 2010. ¿2010? ¿Ya están años? 12 años, ¿no? 12 años. 12 cumplimos este 12 de diciembre. Grover, fácil, difícil. A ver, todo el trayecto, la experiencia, porque creo que entre también el de cantar, si hablamos, porque Mariachi Internacional Nuevo México de Tarija interpreta varias canciones. Sí, hacemos de todo, entre las rancheras y cumbia también mexicana. Cumbia mexicana, si estuvimos viendo para quienes, Nodal, a ver, los fanáticos de Nodal, por ahí, a ver, también estuvieron, no hace mucho, ¿no? Lo que yo venía mencionando, estuvieron con un grande artista como es también, Eric Claros, la interpretación, un videoclip a la mamá. Bueno, que es un boom. Sí, en tiempos de pandemia, estamos en César, hemos aprovechado de hacer eso. Qué bueno, Grover, la verdad, las felicitaciones y seguramente entre las experiencias y también de poder compartir en varios eventos como matrimonios, cumpleaños. Y hay una sorpresa que se viene ya, el estreno, lo decimos, por favor, yo te lo dejo a ti, Grover. A ver, adelante, ¿qué se viene este Luis? A ver, la vocalista que lo dije. A ver, ya, a ver, le demos la posta, adelante. Muy buenas tardes, muy grata estar aquí compartiendo tu programa, un saludo grande a toda la teleaudiencia de Tarija. Y bueno, así es, hoy vamos a presentar un pequeño adelanto de un videoclip que lo hemos preparado, obviamente, con todo el cariño para nuestra querida gente tarijeña. El mariachi es Nuevo México y ya, como mencionó el dueño de mariachi, estamos desde diciembre del 2010, ¿no? Obviamente que más antes ya teníamos nuestra participación en otros mariachis, ¿no? Pero a partir del año 2010 decidimos emprender este proyecto, soy una de las fundadoras de este mariachi. Y bueno, en ese entonces era, lo principal era, ¿cómo se llamara el mariachi? ¿No? Decíamos, ¿cómo se va a llamar el mariachi, no? Y bueno, una idea por aquí, otra idea por allá, ¿no? O sea, de todos, todos, nos dimos una reunión. Claro que sí. Una de esas eran los separados, ¿te acuerdas? Claro, separados. Mariachi los separados. Ay, Dios, ¿no? Y bueno, y de tantas ideas que hicimos en la reunión, ahí nació el nombre Nuevo México. Y bueno, la verdad es que desde ese entonces, todo el mariachi ha venido trabajando duro y fuerte para darle ahora el lugar que tenemos en el departamento. Agradecemos a toda la gente linda que nos hace partícipes todos los fines de semana. en sus domicilios, en diferentes eventos, matrimonios, cumpleaños, quince años, claro que sí, serenatas hasta de reconciliación. Hasta divorcios. Hasta divorcios también. Hasta divorcios. Eso debe ser un poquito, ¿no? Complicado, ¿no? Estar en un divorcio y los temas que, ahora, como vamos a cantar y como que uno... Es especialista. Claro que sí. ¿Sí? No, y nos tocó vivir, y nos tocó vivir. ¿Cómo es que se siente ese sentimiento? Uy, no, los digo... Un evento, imagínense, nos contratan, dicen, no, a ver, a ver. Nos dicen, quiero mariachi para tal lugar y para tal hora. Nosotros fuimos, ¿no? Y ella no dijo que era el evento. Ya. Nosotros fuimos. La verdad es que era una fiesta de gala, todos bien etiquetados. Bueno, bonitos. Ilegalitas, como siempre. Y el mariachi entra cantando nosotros en escenario, ya estamos cantando un tema, cantamos dos temas, y se sube la que nos contrató. Sube a escenario y dice, un momentito, por favor, quisiera que me den el micrófono. Y yo me doy la vuelta, ¿cómo no? La palabra era la, supuestamente, yo pensé que era su cumpleaños. Ya. ¿No? Entonces, aquí tiene el micrófono, le dio. Y dice, chicos, se da la vuelta, ahora van a saber el motivo por el cual ustedes han venido a esta fiesta. Uy. ¿No? Entonces, nosotros estamos ahí, ¿no? Y yo dije, ay, no, quiero anunciar que he cumplido 35, me imaginaba algo así, ¿no? Claro, algo, sí, diferente. Entonces, ella dice en ese momento, quiero agradecerles a todos ustedes, cada una de las personas que han estado, que están en mi fiesta, han sido, han presenciado la fiesta de mi matrimonio. Ahora, de la misma forma como todos han presenciado mi matrimonio, quiero hacerles participe de que a partir del día de hoy, yo soy una mujer libre. Me he separado de mi esposo legalmente, hoy ha salido el acta de divorcio, soy divorciada. Soy libre. Y todo, se le dieron, patrón. No, como, ay, no, me imagino. Y todo el mariachi era, pues. ¿Te acuerdas de los libros de Condorito? Sí, así. Uy, caramba, no. Ha sido, sinceramente, ha sido algo. Y los invitados, y como ustedes. Todo el mundo. Que viva la libertad. Ella ya tenía, creo que su barra de amigas abajo. Ella estaba ya preparada. No, así, ¿no? Y, bueno, eso ha sido una de las pocas experiencias que nos ha tocado vivir. Pero, bueno, es una anécdota para todo el mariachi. Y las que, las que te podríamos contar, ¿no? Yo creo que entre las más bonitas. Claro, y las más llamativas, esta es una de las pocas que nos ha tocado vivir. Y, bueno, podríamos contar y pasarnos toda la tarde y todo el programa contándote las anécdotas que como mariachi, como integrantes. Claro. Como colegas de trabajo tenemos, ¿no? Este, pero es una familia muy linda. Es una familia muy linda el mariachi. Qué hermoso. Qué hermoso que incluso, hasta para, ¿no? Grobe, Fernando, las voces, a ver, un poquito para elevar, para hacer como estilo mexicano. ¡Ay! No, 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 al estilo, al estilo mexicano. A ver, Fernando, ¿cómo es el grito del mexicano? No, es el grito de oso. ¿Quién es? Él es el de grito. Tú gritas, a vos te empiezan los pies, cabrón. A ver, a ver, a ver, el director es el de grito. A mí me sale estilo chaqueño, por eso que quisiera saber, he dicho, no voy a dejar. ¿Cómo lo hacemos? ¡Échale un grito, panzón! ¡Eso! ¡Uuuh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eso! Al estilo mexicano y hoy en esta tarde, así también con nosotros, pues compartiendo con grandes amigos, ya son parte del programa, vamos a estar en otra oportunidad. Pero por ahí, bueno, me van diciendo, por favor, que canten, sí, en esta tarde. Para quienes estén cumpliendo años en este mes de agosto, por favor, Grover, Fernando, de igual manera, a ver, vamos con un tema. Mientras por aquí queremos agradecer a Churrasquería Parrilla El Torito que nos hizo llegar para nuestros invitados el día de hoy, un riquísimo asado. Y por ahí un vinito, gracias a Realidad Urbana, con el auspicio también de la conductora, gracias, ahí está. Vamos a poner a degustar. ¿Qué te parece? El vino de Roxana. De Roxana. Ya lo sabe, ya está. ¿Le parece que cantamos un poquito así para mientras vamos conversando entre las experiencias? ¿Largamos algún video quizá? A ver. ¿Largamos algún video en controles? ¿Un video? ¿Un video mientras se van? Bueno, por ahí, ¿no? Bueno, sí, vamos a regalar todo lo que manda controles y nosotros les dedicamos a todas las personas que están de cumpleaños. Este mes, esta semana, tú estás el martes, me decías. De cumpleaños. Sí. De cumpleaños. De cumpleaños, así que vamos a empezar la presencia desde hoy, no te preocupes. Ya, la adelanto, la serenata. Ok, Fernando. Y para quienes están en casita, en las redes sociales, aprovechen, piden su tema, estamos en Facebook, en vivo, al sesenta y uno ochenta y cinco setenta y cuatro ocho ocho, por WhatsApp, de igual manera, porque hoy compartiendo, bueno, dice aquí, amor eterno, que canten saludos para la familia Santillán. Santillán, eh, saludos, saludos, saludos para la familia Santillán, que está en estos momentos en vivo, de igual manera, ahorita vamos a ver, ya vamos a ver, Santillán. Así que, bueno, ya van pidiendo, solicitando su tema, aquí por acá dice, amor eterno, dice que canten nuevamente, Jorge Santillán, que está con nosotros, un saludo para ti. Bueno, amor eterno. Amor eterno. ¿Cómo es? A ver, un poquito, por favor. Bueno, tú eres la tristeza y de mis ojos, que lloran en silencio por tu amor, me miro en el espejo y veo en mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Un saludo grande para la familia Santillán. Eh, fuerte los aplausos por ahí, sí, qué buena voz, y ahora queremos escuchar, Fernando. ¡Chocando! No canta, ¿no? ¡Chocando! ¿Qué tenemos por ahí preparado? No canta poco, tiene que ser clara la palabra. Es que yo sin autotune no puedo, así que, como no tenemos el programa aquí en el canal, así no podemos hacer, no tenemos las cosas en control. Vamos a hacer algo, sí, vamos a ir mandando algún video para que la gente lo disfrute también en casa. Claro que sí. ¿Sí? Ya tenemos preparado. Adelante. Y volvemos a comer. A ver. Bueno, por ahí ya lo están preparando. Ahí andan. Yo también te extraño, también me desvelo, viendo nuestras fotos y videos. Yo también te pienso, cada vez un poco más, y tu boca, imagino que comienzo a besar. De los besos que pedí, amor, acuerde todos secas, más o menos, aquellos tiernos o los que llevan veneno. Los inocentes son los que no tenían freno. De los besos que pedí, ¿a poco no hay alguno que recuerde? Si solita fuiste quien me dio luz verde, ahora resulta que hasta la memoria pierdes. Estoy seguro que en las noches me recuerdas y los labios tú te moredes. No nos hablan, nadie sabe la verdad. La gente opina desde su posición. Amor es diferente, viera que teo se siente, el andar sufriendo por un bar de amor. Aquí abajo donde estamos los decepcionados. Llorar, tomar, fumar, rogar es casi necesario. Aquí estoy yo y con olor, si se me fue mi amor. Aquí abajo donde se les sufren, no hay opciones. Los días se nos gastan, dedicándole canciones con alcohol. Pero mucho alcohol, aquí abajo no se sufre un montón. Mariaci, Nuevo México. Mariaci, Nuevo México. Miro tus ojos y eres feliz. Y tu mirada no sabe mentir. No tiene caso continuar así, si no me amas es mejor partir. Desde hace tiempo ya nada es igual, no eres la misma y me tratas mal. Y aunque a mi Dios te podría curar, cuánto te quise y te quiero todo día. Adiós amor, me voy de ti y esta vez para siempre. Miro sin marcha atrás porque sería fatal. Adiós amor, yo fui de ti y el amor de tu vida. Lo hiciste una vez, lo hiciste creer. Cómo me duele perderte, me resignaré a olvidarte. ¿Por qué me fallaste? ¿Por qué me fallaste? ¿Por qué me fallaste? ¿Por qué me fallaste? desde el Chaco, Yacuiba un saludo, un saludo muy grande para el Chaco Yacuiba, cantas hermoso Mayrita dice, los saludos se nos van mandando los mensajes en vivo por las redes gracias, un saludo de aniversario, un abrazo enorme a todo el Chaco a toda nuestra provincia de Gran Chaco a nuestra familia, mi familia chaqueña también a mis primos, mis tíos y a todos como yo les digo, con mucho cariño mis brutos queridos, mis chaqueños queridos un abrazo, primos queridos, a todos el grito, ¿cómo es? yo soy Chapaco gracias a Dios, Chapaco bueno, Chapaco, ya lo saben bueno, por aquí dice, felicidades Mariachi Nuevo México, Beatriz Aramayo Torres, un saludo para ti y bueno, a ver de los besos que te di ¿por qué? ¿cómo era de los besos que te di? que te di mi amor el tema, el video de los besos que te di amor ¿a cuál de todos se echas más o menos a aquellos tiernos o los que llevan veneno? así te lo más sería ahí está, para que se queden picaditos pero Mayrita, se viene algo nuevo en el estreno, lo que venía mencionando Grover bueno, algo que quizás dirán muchos que se viene a ver junto a Mariachi así es, para toda la gente linda este día lunes 15 a partir de las 20 horas va a ser lanzado nuestro nuevo material y bueno, como ya les hemos ido anticipando ha sido hecho con todo el cariño ha sido hecho con toda bueno, con lo mejor que tiene nuestro Mariachi con lo mejor que tiene en el tema instrumental en la parte de las bailarinas y bueno, en sí mencionar a todo el equipo ¿no? porque tras de un tras de la vocalista tras de la voz del Mariachi no sería nada si no estuviera bien acompañada con todo el instrumento ¿no? así es que tras de todo el equipo de mí tras de mí se encuentra un gran equipo todos los integrantes las bailarinas los camarógrafos en sí bueno, gente que no se ve en realidad ¿no? en las cámaras no se ven porque están ellos por detrás de uno y bueno a la gente linda entonces esperamos que el día que el día lunes 15 puedan compartir puedan darle un me gusta a nuestro nuevo material y esperamos obviamente que toda la gente linda lo pueda disfrutar igual que nosotros ¡eh! un salud por haber por ese nuevo material a ver por ahí a ver Grobe dice Grobe va a decir ¿dónde está? ¿dónde está mi vasito? parece brindis y lo cierto bueno felicidades felicidades porque atención ya se viene por ahí Mayrita con un tema que muchos muchos seguramente están diciendo ¿qué cantará? Curucupú por ahí en instantes nada más junto a Mariachi Internacional Nuevo México Tarija ya se viene para quienes van preguntando los contactos las referencias porque estoy pronto a casarme cumpleaños matrimonio reconquista y todo lo demás en instantes ¿no? claro que sí así es salud felicidades por el nuevo material ya el día lunes y pues por muchos años más chicos felicidades muchísimas gracias salud 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 a todos salud a todos a todos quienes están en casa salud chaqueños salud a todos los chaqueños es viernes salud salud ahora sí rápidamente ahora sí adelante vamos con el tema musical por favor Mayrita adelante ¡Gracias! Dicen que por las noches nomás se le iba dicen que no dormía nomás se le iba en un puro tomar juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto como sufrió por ella que hasta en la muerte la fue llamando Cocoro 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 Paloma Cocoro Cocoro No lloren las piedras jamás No lloren las piedras jamás Paludas Quédanos a ver Mi amore Un saludo para toda la gente Que está ahí en casita Despertándonos Muchísimas gracias Un saludo a un de ustedes Que un ángel Para lo más triste Muy de mañana le va a cantar A su casita sola Con sus puertitas De par en par Durante esa ploma No es otra cosa más Que su alma Que todavía la espera A que regrese La desdichará Cocorococú No lloren las piedras jamás 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 Otra cosa más Sí, 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 sí. ¡Cocorococú! ¡Paloma! ¡Ya no le lloro! ¡Ya no le lloro! ¡Eh! ¡Bravo, bravo! ¡Hola! Hoy en esta tarde, Mayrita con el curucucú, por Dios, qué voz. La verdad que sí, que hace estremecer la piel y uno dice, queremos seguir escuchando. Y Fernando, ¿a qué hora por ahí van pidiendo? Dice, Fernando, Grover, ¿ahora qué nos van a interpretar? Ahora les toca, ¿no? Mayrita, a los, parte de los, a los masculinos, ¿no? La voz masculina, no tiene, no tiene que faltar, Grover. Ahora, ¿qué tema musical? Porque van pidiendo. Ahora, ¿qué cante, Grover? Por eso dice, qué hermoso cantas, dice. Mayrita, por ahí también, bueno, entre los saludos, Beatriz Aramayo. Muchísimas gracias, así es. Un saludo con mucho cariño hasta Yacuiba. A la doctora Beatriz, saludarla, ella siempre nos sigue, nos sigue por nuestras redes. Muchísimas gracias, un saludo con mucho cariño desde Tarija y a toda la gente linda de Yacuiba, ¿no? Un saludo grande. Andy. Bueno, por ahí dice, bueno, el tiempo, el tiempo, ¿cómo pasa la hora? Cuando uno quiere disfrutar, cuando uno le gusta, pasa el tiempo como el reloj, así, tic, 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 y ahora, ¿qué hacemos? Nos quedamos hasta las seis de la tarde, no puede ser. Un pequeño, bueno, el adelanto vamos a compartir, ¿no? Salvado por la campana. No, 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 no está salvado. A ver, Fernando, ya ve, un poquito, a ver. No tenemos nada ahorita preparado, pero. Así, así, nomás, así, a ver, de. Acapela. Acapela. Un tema tuyo. ¿Cómo que la vela? El más solicitado, a ver, Fernando, por favor, a ver, que te solicita en matrimonios, eventos, así, un poquito. En divorcios, dicen, por ahí. No, 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 no. Tú eres especialista en divorcios. Aquí estamos en tres器adas. No faltan las mujeres despechadas, no, ¿no? Ya, ya está. El adelanto, dice, bueno, chicos, ya para la recta final. La hora, la hora nos va pisando, por favor, el adelanto grobecito. ¿Ahí es? Fernando. Bueno, para todos ustedes es un pequeño adelanto de lo que se viene este lunes, lunes 15, a partir de las 20 horas. Vamos a hacer el lanzamiento oficial del video de Cucurucu Paloma, junto a Mayra Santillán y el Mariachi Internacional Nuevo México. Síganos a partir de las 8 de la noche en nuestras redes sociales, en las diferentes plataformas también. Los vamos a lanzar y con todo el cariño del mundo de parte del Mariachi Internacional Nuevo México. Adelante. Eso. ¡Suscríbete al canal! No llores. No sé, de conquistar, de golpear, de todo, no sé. Bueno, muchas gracias a toda tu audiencia y gracias por invitarnos. Nosotros prestos para estar en otra oportunidad, con más tiempito, podemos disfrutar más de la música que hacemos. Tenemos varios videos realizados. Y los contactos son al 72-994-994. 72-994. 72-994. Mariachi Internacional Nuevo México, Tarija. Así que hacer los contactos con anticipación para quienes se van a casar, cumpleaños, eventos, para todo. En sí, Grover, el compromiso. Esto queda como una segunda parte. Esta es una previa nada más porque otros dirán, ¿quiénes serán los más integrantes de Mariachi Internacional Nuevo México de Tarija? Lo vamos a saber en el próximo programa. ¿Les parece? Gracias, chicos. Claro que sí. Gracias. Muchísimas gracias una vez más por la invitación. Y bueno, como ya mencionó el director de Mariachi, invitarles a todos ustedes para que puedan hacer, obviamente, sus respectivas reservas con anticipación para todo evento social. Todo evento social. Pueden llamarnos. Todo evento social. Y esto fue su programa Realidad Urbana. Nos vamos a ver con algo poquito, algo tuyo. Otro tema, sí. Quiero ceder a Fernando. 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 Cortamos, Jorge, ya está, ¿verdad? Sí, mil gracias a todos. Un abrazo en casa. Él quiere irse así, sin cantar nada. No, no, no. Para dejar un picadito para la próxima. Es para la próxima, no te preocupes. Vamos a hacer música en vivo la próxima, así que vamos a venir con todo el equipo, con todo el sonido y todo. Mil gracias. Un abrazo. Ya está dicho. Bueno, el próximo programa. Hasta luego. Gracias. Permiso. Chau, chau. Chau. Chau.